Noche y tempo en mi hay delusión Yo no me voy a dar razón De cómo te olvidas de eso Si no encuentro una explicación Solo la desilusión De que paso por tu beso Ay, ya no sé cómo olvidarte Ay, ya no sé cómo llegaste En mi pensamiento Noche y tempo en mi hay delusión Yo no me voy a dar razón De cómo te olvidas de eso Si no encuentro una explicación Solo la desilusión De que paso por tu beso Noche y tempo en mi hay delusión Yo no me voy a dar razón De cómo te olvidas de eso Noche y tempo en mi hay delusión Yo no encuentro una explicación Solo la desilusión De que paso por tu beso Noche y tempo en mi hay delusión ¿Cómo te estoy? Gracias.